Lo invito para que en 90 segundos conozca las actividades del Ministerio de Defensa que fueron noticia durante esta semana. El día de lunes el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas participó en el foro La Paz es Posible en donde resaltó la necesidad que tiene el país de pasar la página de la guerra afirmando que hay una generación de nuevos colombianos que merecen un país en paz. Por otro lado, el día martes el ministro Villegas y en compañía del presidente Santos suscribió en representación de Colombia un memorando de entendimiento con el gobierno de Panamá para estrechar la cooperación en defensa y seguridad. En actividades del día miércoles, el viceministro Aníbal Fernández de Soto suscribió un convenio de cooperación con la República Popular de China el cual permitirá al país recibir material militar por un valor cercano a los 5 millones de dólares. De otra parte, el ministro Villegas otorgó la medalla militar Servicios Distinguidos a los ocho tripulantes del Hércules C-130 por haber demostrado valentía, profesionalismo y heroísmo en el infortunio del pasado 19 de octubre. En compañía del ministro de Minas y Energía, el ministro de Defensa Nacional llegó hasta la Secretaría General del Senado de la República para erradicar un proyecto de ley contra la explotación ilícita de yacimientos mineros. Posterior a esto, se dirigió hacia la plenaria del Senado para agradecer el contundente respaldo demostrado por la aprobación del acuerdo suscrito entre Colombia y la OTAN en el 2013. Durante la jornada del día jueves, el ministro de Defensa acompañó la decimoprimera versión de Café por un Futuro, evento de la Asociación Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional. Este fue el resumen semanal en 90 segundos. Gracias.